Los chinos siguen bombardeando nuestro canal con gadgets geniales y ahora te sorprenderá lo que se les ha ocurrido esta vez. Esta caja contiene una linterna inusual. A primera vista parece una ordinaria, aunque brilla bastante. Varios LED diferentes en su lateral, uno de los cuales es blanco para el modo de ahorro de energía si necesita maximizar el tiempo de funcionamiento. En el segundo modo utiliza un LED rojo y azul que funciona como un intermitente de la policía, probablemente en caso de que quieras hacer pasar tu coche por uno de la policía. El tercer modo es un LED ultravioleta que se puede utilizar por ejemplo para consultar facturas. Sin embargo, lo más interesante sucede cuando lo apagas. Gracias a las manchas de fósforo en su cuerpo transparente, la linterna se carga con luz propia y comienza a brillar, lo que la hace muy fácil de encontrar y difícil de perder en la oscuridad. La linterna también tiene un imán para sujetar las superficies metálicas y un puerto USB tipo C para cargarla. Decidí comprobar cuánto tiempo podía funcionar la linterna completamente cargada al máximo brillo y me sorprendió con 4 horas de uso continuo. Aquí hay una linterna de llavero con 30 LED y un cuerpo transparente que me gustó aún más. Gracias a esta cantidad de elementos luminosos, brilla tanto que la luz pasa incluso a través de la mano humana. Hay LED rojos en ambos extremos que se pueden usar para algunas tareas especiales. Dado que estas dos linternas están hechas por el mismo fabricante, el llavero también tiene un cuerpo que brilla con fósforo. Me gusta, puedes colocarlo en las llaves o también en la mochila. Los chinos me enviaron un paquete que contenía muchos paquetes que se diferenciaban entre sí solo por una pegatina con la inscripción. Y estos paquetes contenían bolsas aún más pequeñas con un minikit de construcción. Después de pasar 4 minutos y 38 segundos para armar este complejo kit de construcción, obtuvimos una verdadera mariquita de Lego. ¡Mira qué linda es! Por lo tanto, si este paquete contenía una mariquita, entonces los otros pueden contener algo diferente. Abramos otro paquete. Armamos rápidamente algún tipo de monstruo verde. Resulta ser un saltamontes de Lego. Armé un kit de construcción al día y conseguí todo un ejército de estos hermosos insectos de Lego. Durante la reciente venta me las arreglé para comprar este bonito y rico juego con un destornillador y numerosas puntas. El destornillador tiene un eje de extensión incorporado de varias posiciones que será útil para lugares de difícil acceso. Vamos a probarlo con una pistola de pegamento caliente. Mientras tanto echaremos un vistazo a su estructura interna. He tenido la curiosidad al respecto durante mucho tiempo. Debajo de la carcasa vemos la batería, los cables, el mecanismo de empuje de la varilla y el elemento calefactor en la punta de la pistola. Muy bien, tomé el juego por 2 dólares durante la venta y este destornillador tiene una excelente relación calidad-precio. En esta bolsa transparente los chinos me enviaron 3 discos transparentes con un líquido transparente y una placa de metal en su interior. Las instrucciones en el sitio web dicen que es necesario doblar la placa hasta que se escuche el clic. Y luego comienza a suceder la magia. El líquido comienza a congelarse y el hielo blanco con numerosos cristales se extiende desde el plato. Pero de hecho este hielo no está frío, sino caliente. En realidad es un calentador de manos que libera mucho calor durante esta reacción química. Observamos este proceso a través de una cámara termográfica. Inicialmente vemos que el disco está mucho más frío que las manos, pero tan pronto como comienza la reacción el disco se vuelve rojo brillante e incluso blanco, calentándose a una temperatura de 48 grados centígrados. Además estos dispositivos son reutilizables. Para cargarlos con potencial calorífico debes sumergirlos en agua caliente y esperar un par de minutos para que los cristales vuelvan a convertirse en líquido. ¡Listo! El calentador está cargado y listo para la acción. Este pequeño paquete contiene algo muy interesante destinado a mejorar tus zapatos. Tomamos esta zapatilla negra y le quitamos los cordones. Los nuevos cordones parecen una especie de alambre, pero no te preocupes, eso es exactamente lo que debería ser. Pongámoslos en su lugar. Después de eso debemos adherir esta plataforma a la lengüeta del zapato con cinta adhesiva de doble cara. Para la prueba lo ha arreglado con una gota de pegamento termofusible entre bastidores. El paquete incluye códigos QR que conducen a instrucciones por video, por lo que no hay gran problema en el montaje. Cortamos los cordones si necesarios, abrochamos la hebilla y listo. Ahora no es necesario atar los cordones de los zapatos porque se aprietan con la ayuda de un mecanismo de trinquete. Muy bien, para desatarlos se debe tirar de la hebilla hasta que escuchen un clic. Los cordones se pueden sacar libremente de la bobina, no sé qué tan conveniente es en la práctica, pero parece muy inusual. Esta enorme y dañada caja me llegó antes de ayer y nunca adivinarás lo que es. En primer lugar tenemos que montarlo, colocando las patas y las ventosas para mayor estabilidad. Además deberíamos pedir prestado un poco de hilo grueso y colorido de mi abuela. Insertamos la punta del hilo de color deseado en los ganchos especiales, pasando cada segundo gancho y girando la manivela en el costado del dispositivo. Después sigue tirando la manivela y observa el increíble proceso. Los hilos se entrelazan mágicamente y en un par de minutos obtenemos un gran trozo de tela de punto grueso. Seguimos girando hasta que conseguimos una manga de medio metro de largo. Es hora de retirarlo del dispositivo de una manera especial, usando una aguja especial. Ata un extremo con el hilo. Mira este tejido suave y hermoso. Ata el otro extremo de la manga de la misma manera y luego empújalo hacia adentro como se muestra en el video. Envolvemos el borde y finalmente obtuvimos este gorro genial y encantador de hilos ordinarios literalmente en solo 20 minutos. Más tarde insertamos un hilo más grueso y decidimos hacer un gorro de una sola capa cambiando el color del hilo en medio del proceso. Después de coser un pompón hecho de lana de ardilla voladora, obtuvimos un gorro aún más hermoso y cálido. Así de fácil es abrir un negocio en casa, haciendo gorros y ganando también mucho dinero con su venta. Esta pequeña bolsa contiene un marcador aparentemente ordinario. La inscripción dice algo sobre la plata y el cromo. Probémoslo en un trozo de madera y veamos sus capacidades. Debemos presionar la varilla varias veces para liberar el contenido. Mira esto. La pintura del color del espejo es tan brillante que prácticamente convierte la superficie de madera en un espejo. He comprado muchas pinturas que intentan imitar este efecto, pero ni siquiera se acercan al resultado que tiene este marcador. A ver si funciona en otras superficies. Genial, tenemos un huevo espejado y una concha marina. ¿Recuerdas el kit de construcción de un tanque motorizado que hemos mostrado en los videos anteriores? Ahora los chinos han lanzado la segunda generación del tanque y han prometido que nos sorprenderá el salto tecnológico. Al sacar todo el contenido del paquete, vemos muchas más partes del casco del tanque, circuitos y hasta dos motores. Comenzamos ensamblando la parte superior del tanque, colocando el compartimiento de la batería y soldando el botón de encendido. A continuación tomamos dos motores grandes con cajas de engranajes y los conectamos a los lados del tanque. Por lo que entiendo cada motor es responsable de una parte del tanque y supongo que esto permite que el tanque también gire. Ahora pasamos los ejes de las ruedas por todo el casco, montamos las ruedas y las cubrimos con una placa de blindaje. Echamos un vistazo a estas geniales y anchas orugas de goma que se montarán en el tanque. A continuación montamos el mando a distancia. Resulta que es un tanque RC. Opcionalmente puedes pintarlo y ahora tenemos un tanque genial del ejército chino. No, compáralo con el tanque de la primera generación. De hecho es un gran avance, pero lo más importante es si funcionará o no. Pulsamos los botones del mando a distancia y… ¡Funciona! ¡Muy bien! Pongamos una tuerca pesada en el cañón para mover el centro de gravedad hacia adelante y conduzcamos hacia el bosque fuera de la carretera para darle una prueba realmente extrema. Parece funcionar muy bien, incluso en terrenos boscosos, con muchos arbustos, hojas y ramas que también sobresalen. El tanque supera todos estos obstáculos y se abre paso gracias a dos potentes motores y una fuente de alimentación de cuatro baterías. Cuando era niño me habría encantado un regalo como este. Por suerte ahora puedo jugar con él todo lo que quiera. Los enlaces a todos los gadgets están en la descripción.